Música Vamos a comenzar porque si tenemos mucho material, nos vamos a ver el día de hoy y mañana, no? Ok, muy bien El tema que nos ocupa el día de hoy es el estudio integral de sociedades y asociaciones civiles Primero vamos a ver lo que son las asociaciones civiles y vamos a ver algunos aspectos generales Este cuadrito, o sea, es un resumen así de lo que vamos a ver en las láminas posteriores Simplemente es para que sea como que un, cuando lo consulten, está ahí como que todo Pero ahorita vamos a ir explicando punto por punto Las asociaciones civiles las regula el código civil Para efectos del material, ustedes tienen todo lo que es la legislación, pero del código civil federal Porque hay personas que vienen de otros estados como el contador Nos está diciendo que viene de Tabasco Y más los que están en línea, que nos están siguiendo, que pueden ser de otros estados Digo, para efectos didácticos vamos a utilizar el código civil del Distrito Federal ¿Sí? Y les voy a hacer algunos comentarios ¿Cuáles son? Bueno, pues dice código civil y les regula el código civil de cada entidad En este caso los que estamos aquí en Puebla, pues el código civil de Puebla, código civil de Tabasco ¿Alguien viene de otro lado? ¿No? Bueno ¿Cuáles son sus características? Bueno, va a tener un fin común Obviamente que no esté prohibido por la ley Lo cual por lo orgullo son culturales, deportivos, científicos, educativos Los que van a regir esta asociación civil Y dice, no tiene carácter preponderantemente económico Es decir, no nos dice que está prohibido que sea económico Simplemente que no tenga carácter preponderantemente económico Ustedes han visto, por ejemplo, algunas asociaciones que hacen rifas Para, por esta llegada de recursos Es algo totalmente económico, pero dicen, no se dedica a hacer rifas Va a ser una rifa para poder allegarse de recursos y para poder cumplir con su fin O, por ejemplo, algunas asociaciones que hacen cursos ¿Sí? Obviamente van a cobrar por los cursos Pero es para poder allegarse de ese dinero que necesitan Pero no es su fin hacer cursos ¿Sí? Por eso la mayoría, muchas veces, son donatarias ¿Sí? Ok Aquí en ese proceso de constitución En el Código Civil del Distrito Federal Es lo que estaba yo revisando Nos está diciendo que es por un contrato privado Pero dice que para efectos de que tenga personalidad jurídica Se deberá otorgar una escritura pública E inscribirse en el registro público De las personas morales no lucrativas que están en el DF Revisando aquí el Código Civil de Puebla No nos dice nada de un contrato privado O sea, en primera instancia dice que debe ser en escritura pública ¿Sí? En el Código Civil de Puebla Empezamos a hablar de estos Hablar de las asociaciones a partir de Desde el artículo 184 hasta el 212 Del Código Civil ¿Sí? Y para efectos de las sociedades civiles Desde el 213 hasta el 260 Entonces es más grande Estos son Desde el 2158 ¿Sí? Son más Los artículos sí, más amplios Ok Dice que pues los debo pasar acá Bueno Su nombre puede ser razón o denominación social ¿Alguien me puede decir cuándo es razón social y cuándo es denominación social? Porque a veces ocupamos los términos de forma indistinta O sea, no pasa nada O sea, es así de que Si alguien se acuerda Bueno, razón social Por lo regular es el nombre de una persona Un nombre propio Por ejemplo La asociación Sergio Pérez Ah, sí Sí, esa es una razón social Y de una denominación ¿Perdón? Ah Por favor ¿Cómo? Poner siempre el Por favor Ya Sí, gracias Bueno Y una denominación social es algo de una cosa o un lugar ¿No? Puede ser No sé, los niños felices AC Esa es una denominación social Razón social, nombre propio Y el otro es una cosa o un lugar ¿Sí? Bueno Entonces puede llamarse así Seguidas de las siglas AC ¿Ok? Capital social No es que tengan un capital social Realmente ahorita que entremos a la cuestión de las NIF Vamos a ver que se llama patrimonio Y realmente se va a formar por él Todas las cotas O todos los recursos que llegue a tener esa asociación ¿Sí? Reservas ¿Se acuerdan que por ejemplo En las mercantilias tenemos que hacer algunas reservas? Aquí no es necesario hacerlas ¿Sí? No tienen la obligación de hacerlas Número de asociados Mínimo dos, máximo y limitado Bueno ¿Qué va a pasar? Los podemos llamar asociados Asociados o miembros ¿Sí? O sea, no hay problema Porque en las sociedades civiles ya son socios ¿Sí? Documentos que acreditan al asociado Solamente cuando hagan la asamblea Que es el El órgano supremo de la asociación La asamblea tiene la obligación Bueno, va a admitir O a excluir asociados ¿Sí? Entonces cuando hagan su asamblea Tiene que haber un documento Y ahí con eso va a acreditar Que es un Un asociado Es que no le entiendo bien a esto Ok Responsabilidad de los asociados O sea, el reconocimiento de la admisión Por parte de la asamblea O sea, hasta dónde puede llegar Por eso lo va a decir la asamblea Responsabilidad Ok, ah, ya De los administradores Es que depende de qué tipo de asociados sean Si son asociados nada más así Es hasta donde te diga en la asamblea Pero si son los asociados administradores Ellos sí van a responder ilimitadamente ¿Sí? Pues van a tener cuidado Participación de extranjeros depende ¿Sí? Según actividades Pero ahí vamos a recurrir a la constitución Para ver qué es lo que pueden hacer los extranjeros ¿Sí? Órganos sociales y de vigilancia La asamblea general Y la de dirección ¿Ok? Y es constituida ante notario público Solamente notario público Porque ven que las sociedades anónimas Se pueden hacer ante un corredor público O ante notario público Aquí no Porque los corredores públicos Solamente conocen de materia mercantil Y si vamos a hacer una asociación O sociedad civil Tiene que ser a fuerza ante un notario público ¿Sí? Bueno Eso ya se los había explicado Que vamos a usar el código civil Del Distrito Federal Bueno Aquí ¿Qué es como lo define? Aquí en su artículo 2670 Cuando varios individuos Convenieran a reunirse De manera que no sea enteramente transitorio Es decir, que va a durar O sea, no nada más eso es por un ratito Sino va a durar un buen tiempo Para realizar un fin económico Que no esté prohibido por la ley Y que no tenga carácter Preparantemente económico Constituyen una asociación Debe estar por escrito La asociación puede admitir Y excluir asociados Y las asociaciones Se van a regir Por los estatutos Los cuales serán inscritos En el registro público Ahí en los estatutos Las asociaciones pueden poner Todo lo que sea Cuáles va a ser Por ejemplo Qué características deben tener Los asociados Que van a admitir Cuáles van a ser Las causales Por las cuales van a excluir A un asociado A lo mejor por deslealtad Dicen No, bueno Si hacen esa causal Le vamos a excluir Esto es Que el Poder Supremo Ya lo había explicado anteriormente Va a ser siempre La asamblea general De los asociados Y el director O directores de ellas Tendrán las facultades Que le concedan Los estatutos Y la asamblea general Con sujeción A estos documentos Ustedes saben bien Que los administradores Pueden tener distintos poderes Puede ser El poder de dominio Bueno Ese ya es muy Muy amplio Porque pueden vender O hipotecar O pedir créditos Entonces debe cuidarse O el de poder Y cobranzas De pleitos y cobranzas Con actos de administración Ese es el que más se les da A los administradores Dicen Que la asamblea general Se reunirá En la época fijada En los estatutos Aquí Si se fijan Con la diferencia De las sociedades mercantiles En las sociedades mercantiles Cuando nos dice ¿Sí? Nos dice Dentro de los tres meses Posteriores al cierre Del ejercicio ¿Sí? En cambio aquí no Dice Cuando fija La Cuando la asociación Lo requiera Y lo ponga En sus estatutos No dice una fecha específica Se va a tener que reunir Y dice Esta deberá citar asamblea Cuando para ello Fuera requerido Por lo menos Por el 5% De los asociados O sea Son bien poquito O sea Realmente Si el 5% dice Queremos convocar asamblea Se tiene que hacer La convocatoria Y si no Lo hará un juez Que en su caso Si así lo pidieran Los asociados ¿Qué va a ver La asamblea general? Sobre la admisión Y exclusión De asociados Me lo digo Eso en los estatutos Debe decir Oye Los asociados Pues deben tener Cierta calidad moral Podemos poner Porque es una asociación ¿Sí? ¿Qué más pueden poner De acerca de los asociados? Que a lo mejor Por ejemplo Sean nada más de Puebla O sea Ellos pueden poner Los que sean Oye Es que tienen que tener Realmente el tiempo Para invertir Aquí en la asociación Exclusión Les dije Una puede ser La deslealtad Otra Puede ser Que ya El propio asociado Diga Ya no quiero Bueno No puedo estar aquí Me retiro de la asociación Por voluntad propia ¿Sí? También puede Ahí poner Por ejemplo Que si alguien Dicen Vamos a sacar A un asociado Pues tienen que estar De acuerdo Todos los demás ¿Sí? Porque dicen Bueno Nada más porque El administrador Quiera Pues tampoco O sea Tiene que haber El voto De los demás Asociados Sobre la disolución Anticipada De la asociación O en su caso La prórroga Por ejemplo Ya terminó El fin Para el cual fue hecho O ya no pueden Tener más O sea Ya por más Que quieran Ya no hay Donativo Ya no existe Pues vamos a disolver Anticipadamente La asociación Sobre Nombroamiento De director O directores Que no hayan sido Nombrados En la escritura Constitutiva Por lo regular Ahí es donde Se ponen a los directores Pero si por X O por Y Ya ese director Vamos a nombrar otro Pues tenemos que resolverlo Por la asamblea general Y los demás Asuntos Que nos digan Los estatutos ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sí? Sí Por ejemplo En el nombramiento De directores Si el director No quiere seguir Como director ¿Puede Nargar? Sí Sí se puede dar Pero eso hay que Ponerlo bien En los estatutos Decirlo O sea El director Pues obviamente También es una persona Que tiene Problemas Puede tener Muchas cosas En los estatutos Es muy recomendable Que pongan En el caso Que el director Quiera renunciar Pues se va a seguir De tal procedimiento ¿Sí? O en su caso Poner una cláusula Que diga La asamblea Podrá resolver Otros asuntos Varios Que conviene Que sean De la conveniencia De la sociedad ¿Sí? Por si nos falta Por ahí algo Ahí lo ponemos ¿Sí? ¿Usted es contadora? Bueno Ahorita Tengo un caso De un acta Constitutiva Que se creó Antes de que Se modificara Estaban millones Ya ahorita En los Estados Unidos Entonces La pregunta es ¿Se tiene que actualizar El acta Constitutiva Para convertirla A nivel No necesariamente ¿Sí? Pero si sería Muy recomendable O sea Haz el acta De asamblea Diciendo En este caso La asamblea Extraordinaria Diciendo Que esas Cantidades Ahorita Se van a convertir En esto ¿Sí? Porque lo de los Nuevos pesos Me acuerdo Que fue En 1993 Cuando empezaron Los nuevos pesos Nos pusieron ahí Entonces Todas aquellas De 1992 Pues Están todavía Con muchos ceros ¿Sí? Yo En la vida práctica No he visto Alguna acta Que estén corrigiendo A partir del 92 Sino como que Se entiende Pero por ejemplo Ahorita Porque nosotros Nos acordamos Porque pasamos eso Pero digo En una asamblea Y te dicen Si el capital Era de 100 millones de pesos Ahorita es de ¿Cuánto sería? 100 mil Entonces Ahí es la aclaración Y ya hay que Quede el antecedente ¿No? Bueno Y solo pregunto Porque el banco HCBC Que es lo que Está pidiendo Está actualizando Toda su base Está pidiendo Esa acta Que se convierte A miles Claro Ok Esto va a pasar ¿Cómo les diré? No viene Ni en el ¿Es una mercantil? ¿O es una civil? Es una Esa Ok No importa Mira Digo En ninguna cuestión De que te diga El La ley General de sociedades Mercantiles Te dice Solamente En el apartado De asambleas Te comenta Que cualquier otro Asunto relacionado Con la En este caso Con la sociedad Que le incumba Si en este caso Pues a ti te está causando Problemas Porque por X O por ya Te está parando Las operaciones Con HCBC O lo que sea Haz la asamblea ¿Sí? Y ya con eso Este Acuérdense que Las asambleas Extraordinarias Es para modificar O haber asuntos Especiales Del capital Entonces ahí La actualizas Ajá Pero Pero también Hay que ir con el notario Para que actualice Las asambleas Las asambleas Extraordinarias Bueno No es necesario Que se protocolice Pero en este caso Para darle más valor Lo tienes que hacer Ante el notario público Sobre todo por el banco Porque si no No te va a aceptar Así nada más Ajá Así es Ajá Ok ¿Hay algún fundamento Legal Para hacer ese movimiento? Es que mi pregunta es Porque son tres empresas Con este caso Y que están con el mismo banco Entonces para poder hacer eso Pues tiene un costo Claro Yo sé Si ellos tienen que hacer En las tres empresas No hay como tal O sea Digo Yo he visto empresas Las que yo llevo Porque yo también audito Y no hay Y tengo una que es de 1972 Por ejemplo Desde antes Y no nos han pedido Ninguno de esos cambios ¿Sí? Ahí es porque Tal vez para que sea más clara La operación con el banco ¿Sí? Pero si quieres te lo investigo Por eso es de los nuevos pesos Y me dices ¿Sale? Al final si quieres Me das el correo Pues ya Ajá Dice Que los asociados Que voluntariamente Se separen O sea Yo voy a renunciar A la asociación No van a tener ningún derecho Al haber social Bueno Y los socios Tienen derecho a vigilar Que las cuotas Se dediquen Al fin que se propone La asociación Y con ese objeto Pueden examinar Los libros de contabilidad Y demás papeles de este Aquí Eh Dicen Bueno Yo soy un asociado El administrador Es también un asociado Y a lo mejor Estoy viendo Que está haciendo algo mal Yo tengo el derecho De pedir Así que pedirle cuentas ¿Sí? No importa Y la calidad de socio Es intransferible Aquí dice ¿Cuándo se va a extinguir Una asociación? Cuando Sea por consentimiento De la asamblea general Bueno ya Ya no tiene razón De ser esa asociación Vamos a extinguirla Por haber concluido El término fijado En la asuración A lo mejor habíamos dicho Que iba a durar 20 años Ya se terminó Ya realizamos el fin Vamos a extinguirla O también en su caso Dices Bueno todavía no terminamos Si todavía podemos Vamos a prorrogar su duración Por haberse vuelto incapaces De realizar el fin Para el cual fueron fundadas A lo mejor dices Bueno es que yo voy a hacer Otorgamiento de becas A las personas Con bajos recursos Pero ya Por más que lo hago Ya no hay donativos Ni nada Ya no puedo realizar mi fin Por resolución dictada Por autoridad competente A lo mejor descubrieron Si hace calor A lo mejor Descubrieron Que estaba haciendo Un fin ilícito Dijeron Vamos a Por orden judicial Se va a disolver Esa asociación Aquí no es como el de las Las mercantiles ¿Se acuerdan que cuando Nosotros disolvemos Una mercantil Activo menos pasivo O sea Vendemos todos los activos Pagamos todos los pasivos Y lo que resulte Pues se los damos A los accionistas Aquí no Porque se supone Que este no tiene Un fin Ponderantemente económico Entonces ¿Qué tienen que hacer? Pues todo aquello Que ya Resulte de Lo que quedó De Digamos De patrimonio Se tiene que hacer Dárselo A otra asociación Similar ¿Sí? A lo que es Su fin Su objeto ¿Dudas? Aquí Yo vi en las dos En código civil Realmente los artículos Son muy poquitos Para asociaciones civiles Igual que en la de Puebla Son más poquitos Son más Para efectos de Sociedades civiles Igual Esos son aspectos generales Es un resumen No hay que la regula Igual el código civil local ¿Sí? Sí Dijo que el código Son menos Para más Asociaciones Asociaciones Ajá Son más Para la sociedad Así es Están como más reguladas Sí Como que ponen más cosas Para las sociedades Porque ellos Sí tienen un fin Económico Entonces deben cuidar Todas esas cosas Ajá ¿Para las asociaciones Es que se puede Si pide eso ¿O No? No, no lo manejan tanto Para las mercancías Es más amplio Más amplio Y incluso vi Que hay Muchas disposiciones Pero ya en materia Por ejemplo Fiscal Que las empiezan a regular Más las asociaciones ¿Sí? Bueno Dice Su fin es común Y preponderantemente Económico Pero no constituye Una especulación Comercial Ahorita en las láminas Bueno Ya les mandaron Su material Voy a empezar A hablar un poco De el código De comercio Precisamente Para definir Lo que es Una especulación Comercial Porque luego Como que nos Es lo que pasa Ahorita con el RIF Ven que en el RIF Dicen Es que no necesitas Título Para realizar Esta actividad Entonces andamos Buscando Y buscamos En toda la ley Fiscal Y pues obviamente No nos dice Nos tenemos que ir Al derecho común Y en este caso El que debemos aplicar Es el código De comercio Si el código De comercio No me menciona Ninguna de esas actividades Entonces Voy a caer En una cuestión civil ¿Sí? Entonces es para poder Distinguir Si soy o no soy O que Porque luego nos surge La duda ¿Qué hago? ¿Una S.A. O hago una Sociedad civil? Entonces eso es lo que Vamos a distinguir Aquí dice que es también Por contrato privado En el de Puebla Dice que es a fuerza En la escritura pública ¿Sí? O sea nada de Contrato privado Nombre Igual Razón o denominación social Por eso decimos Contadores WEPA SC ¿Sí? O denominación Consultores Consultores y contadores SC ¿Sí? Aquí sí hay un capital Aquí no es como lo que En las asociaciones civiles De que no hubo una aportación Sino se va formando el patrimonio Con todo lo que van haciendo De las cuotas O en su caso Lo que queda de los donativos Voy haciendo mi patrimonio Aquí no Aquí los socios Sí van a hacer una aportación Para poder firmar un Un capital Reservas No tengo que hacer reservas Número de socios Mínimo dos Máximo y limitado Yo puedo tener los que quieran Documentos que acreditan Al socio Reconocimiento Admisión Por la asamblea ¿Por qué es esto? Porque ven que los accionistas Los SCAM Yo debo tener una acción ¿Sí? Acción física Con sus cuponcitos Y todo Yo no sé Pero yo he visto Que muchas empresas No tienen sus acciones Y debemos tener Las acciones De conformidad A la ley General de sociedades mercantiles O sea Ustedes preguntan ¿En sus empresas Tienen las acciones? ¿Así? No Hay que tenerlas Sin nada más Se las paso Porque si no ¿Con qué acredita El accionista? Que es socio Bueno Que es un accionista De tal empresa Ahí no basta Con que sea La pura asamblea ¿Sí? O la acta constitutiva Tienen que tener Las acciones A diferencia de estas Aquí no tengo Que tener nada ¿Sí? Solamente Con lo que Mi admisión Que me haga la asamblea En su caso Soy de los socios fundadores Bueno Ahí lo voy a poner Responsabilidad de socios Responsabilidad subsidiaria Y limitada Y solidaria De los socios Que administren Es decir Siempre los socios Administradores Son los que van a tener Toda la responsabilidad Pero por ejemplo En una Cuestión de De pago de obligaciones Los socios Que no son Administradores Solamente van a poder Responder Hasta por el importe De su aportación A la sociedad Participación de extranjeros Depende de lo que haga Igual Si no me lo prohíbe La constitución Lo puedo Los puedo admitir Organismos sociales Y de vigilancia Asamblea general Son los administradores Y es constituida Igual ante notario público Solamente Él es el único Que nos puede firmar ¿Sí? El corredor no Les repito El corredor Conoce solamente De aspectos mercantiles Una SA Es una mercantil Si lo puede Reconocer un corredor El notario El notario Si conoce Tanto de materias Mercantiles Como civiles Entonces si vamos A hacer una Sociedad civil Tiene que ser Ante notario público ¿Ok? Dice Carácter Preponantemente Económico Y vamos a ver ¿Qué es esto? Entonces Vámonos Primero ¿Qué voy a hacer? Para ver si no Caigan una cuestión Comercial Aquí les traigo Esta definición De comercio Dice Se denomina Comercio La actividad Socioeconómica Consistente En el intercambio De algunos materiales Que sean libres En el mercado De compra y venta De bienes Y servicios Sea para su uso Para su venta O su transformación Dices Bueno es que voy a hacer Un servicio Puede ser una Sociedad civil No Depende del servicio Ahí dice un servicio Para su uso Para su venta O su transformación Por eso aquellos Que se dedican Al mantenimiento ¿Están de acuerdo Que el mantenimiento Es un servicio? Pero es algo De comercial Si No es un servicio Personal como tal Porque es Para estar Dentro de comercio Es el cambio De transacción De algo A cambio De otra cosa De igual valor Por actividades Comerciales O industriales Entendemos Tanto intercambio De bienes Servicios Que se efectúan A través De un comerciante O un mercader ¿Por ejemplo De un comerciante De un comerciante De un comerciante De un comerciante Me ahorro Me ahorro El IVA De acá Porque si lo metes Todo aquí Ya cobras el IVA Y aquí no Si entonces Se para Y te es buena Estrategia Sí Bueno no sé Si Bueno Es que creo Que nada más Es para los de línea Sí Ok Sí Hace tiempo, el acta constitutiva, el acta constitutiva mencionaba que las decisiones que tenía que ver con que obviamente la tomaba de los socios, no los socios, sino los directores o los administradores. Era poco, o sea, estaba así como que, imagínense, son 50 miembros, no 50, no 50 miembros, y tenían que tomarla, el 80% tenían que estar de acuerdo, prácticamente era como una decisión. Un anime, casi. Lo cual me creo que es muy difícil. Durante 10 años, el lugar estaba hecho un desastre, porque obviamente... 6 personas, 10 personas que le dijeran... No, no se hacía. No se hacía, entonces era un problema. Entonces, obviamente se citó una asamblea, los socios, fundadores en ese entonces, hicieron una asamblea primero para quitar unos y admitir nuevos. Obviamente con el consentimiento del representante legal del presidente en ese entonces. Se cambió el presidente, se cambiaron algunos socios, y en ese momento se aprovechó para cambiar, por decir así, ese orden que decía que el 80% de los dueños tenían que estar de acuerdo. Se llegó la determinación que solamente el presidente y los tesorero y dos vocales, que las decisiones que ellos tomaran, que el fallo que ellos dieran, es lo que se tenía que hacer. La duda que yo tengo, el abogado comentó que eso se podía hacer con el consentimiento en ese entonces de los socios, no de todos los miembros de la asociación. Y hasta el momento, así se hace, con la decisión nada más del presidente, del tesorero y los vocales. Eso es el comité de vigilancia, por decir así. Aunque hay otros seis socios, que son prácticamente los que determinan todo lo que se lleva a cabo en el complejo. La pregunta es, esto obviamente se protocolizó ante notario, se citó a todos los miembros para que supieran de este cambio. Obviamente no todos llegaron, se les tuvo que ir a visitar hasta el lugar donde se encontraban para que nos firmaran el acta, al menos si no llegaron, estuvieron de acuerdo. Fue un proceso muy, muy tardado y muy desgastante. La pregunta que yo tengo, así seguimos trabajando y de repente hay algunos dueños que venden su terreno y lo venden a otros dueños. A lo mejor en un periodo de dos años pueden cambiar dos veces o tres veces su terreno de dueño y ellos llegan sin saber nada, ¿no? Entonces llega un momento en que pues a ellos no les importa, a lo mejor el terreno lo quieren para vender, a lo de repente no quieren este... ¿Estamos con el régimen de condominios? ¿Mande? Sí, 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 sí. No quieren pagar su cuota, pero también en esa modificación de reglamento se instituyó que ya no se podían atrasar. Aquí iba a haber un interés moratorio. Hasta la fecha todos están ya al corriente. Lo que yo quiero saber, yo nada más como trabajador del lugar, si todo esto está bien hecho legalmente. Pues mira. Ya lo revisó el notario, lo llevó obviamente un departamento jurídico y nos hicieron... En México los abogados te hacen que todo se pueda, ¿no? Y bueno, los llevan con notarios y también el notario, si son amigos, dicen que sí y cuando ves ya está el acta. No, pero sí está legal. O sea, porque existe aquí la ley de condominios, ven todos ahí. En la ley de condominios dice que las decisiones lo van a tomar, así que, porque saben que es difícil, y así lo dice textual, lo que decida la asamblea. Bueno, más bien los administradores, o sea, los administradores, porque la asamblea son todos. Los administradores van a tomar las decisiones en base, claro, que sean en bien de todos, y si no en perjuicio, pues no. Lo pueden tomar, o sea, sí está bien porque así te lo dice la ley de condominios. O sea, no tienes ningún problema. Entonces solamente hay que consultar, porque no me acuerdo qué artículo es, pero sí viene. Ah, perfecto. Sí, porque esta decisión lo tomaron prácticamente nada más los socios. Unos ni vinieron, la verdad. Porque se hace una primera convocatoria, segunda convocatoria. Se hicieron tres, ajá. Sí. Y nunca, y de hecho hay algunos que la verdad nunca van, ¿no? Claro. Venden en su terreno. Eso es lo malo del régimen de condominios. Y en el régimen de condominios, si tú vendes con deuda, el que llega es el que debe. Sí. Y es otro proceso muy desgastante porque... Porque lo puedes demandar y todo. Lo puedes hacer, pero el que llega dice, pues es que a mí nunca me dijeron, pues es que tú me preguntaste. Y es una bronca en la cual pasamos mucho, sin embargo, todo se puede. O sea, yo tengo derecho a cobrarles, ellos tienen derecho a no pagar. Yo tengo derecho a meter mi abogado y a pagar y a que me paguen. Y bueno, es en su encuentro. No, pero sí se puede. O sea, la decisión que tomaron, que nada más están tomando los administradores, y bueno, en su caso, los que estén ahí, lo pueden hacer. Porque de repente llega un nuevo dueño que ya le vendieron un terreno, y dicen, no, pero ¿cómo hicieron eso? Si se ponen a revisar el reglamento anterior, y cuando se hizo la asamblea, para que ya no hubiera tanto litigio en la toma de decisiones, que meterlo a más de 50 personas y reducirlo a 10 es más fácil que los 10 a lo mejor se haga un consenso y estén de acuerdo. Para eso se hizo, no para hacer lo que uno quiera, sino para que sea más fácil la toma de decisiones. No, pero sí es correcto. Ok. De nada, muchas gracias. De nada.